Bueno, estamos aquí nuevamente en el PoliTV, esta vez con dos deportistas, compañeros, compatriotas nuestros, que se encuentran fuera del país, a quienes lamentablemente esta situación que vivimos los encontró fuera del Perú. Estamos con José Luis Rojas, cuyo caso ya hemos estado conociendo hace unos días, y con Paticú, tenista, que también le acogió el problema en pleno entrenamiento. Chicos, no sé si preguntarles cómo están, o quizás sí. José Luis, ¿qué tal? Bueno, acá siempre como deportista y también como ser humano, creo que se nos complica bastante este confinamiento. Creo que de mí como practicante de atletismo, es peor que estar encerrado, que de mí mis entrenamientos lo hago al aire libre, que se me complica bastante estar acá encerrado sin poder hacer casi nada. Me imagino. Patti, ¿tú qué sucedió? Pensábamos que estabas ya en Lima y de repente nos encontramos con esta noticia de saber que estás dentro del bloque de compatriotas que están fuera del Perú y que requieren, necesitan volver a nuestra patria. ¿Cómo estás? Sí, hola Margarita, gracias, gracias por invitarme a esta entrevista, de verdad que es una gran ayuda porque de verdad ahorita estoy en un momento crítico, ya que me siento al igual que muchos peruanos acá en Barados, en Miami, sin ninguna respuesta, sin ningún aviso, no hay ni siquiera ni un mensaje. Yo ya envié varios mensajes y hace unas semanas atrás y la verdad que no tengo ni una respuesta y estamos en un, de verdad que al igual que yo, hay muchos, 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 muchas personas que estamos acá sin ninguna noticia. Patti, ¿tú viajaste en febrero a Estados Unidos o estabas antes de febrero en los Estados Unidos? Coméntanos cómo ha sido el proceso entre que estabas allá y esta situación. Sí, yo vine acá a Estados Unidos en febrero, en lo cual yo ya venía con un plan para, bueno, por entrenamiento. Un plan de trabajo. Un plan de trabajo previamente a jugar torneos, a competir en los torneos profesionales y torneos que organizan acá la cooperación de Estados Unidos, que ya tenía planificado todo hasta más o menos lo que iba a demorar que, bueno, mi regreso ahora que es en junio, pero supuestamente, y yo ya venía con un plan en lo cual de un momento a otro todo se, todo se fue, ¿no? Todo se fumó y así que ahora, nada, sin ningún, supuestamente ningún plan ahora y solamente preocupada y viendo la manera de cómo regresar pronto, ¿no? A Perú. ¿Tú estabas entrenando allá por tu cuenta? ¿Fuiste por un plan de trabajo federado? Cuéntanos sobre ese punto, Patti. Sí, yo vine, bueno, por mi cuenta he venido acá mayormente cuestionándome todo, el tema del pasaje, el tema de alimentación, el tema de los viáticos, yo misma, para nuevamente competir, competir, insertarme poco a poco en el ámbito, lo que es considerar realmente los puntos WTA, en lo cual ya hace, hace un año pasado también estuve acá. Eso fue mi meta, nuevamente retomar las actividades del tenis, pero era, nada, simplemente de un momento a otro todo, creo que a muchos deportistas les ha pasado lo mismo y ahora sin ningún plan B se podría decir. José Luis, en tu caso, algo parecido, ¿no? Viajaste a México por tu cuenta o por un plan estratégico para, con miras a los Juegos Olímpicos, ¿cómo fue tu situación? ¿Cómo así llegaste tú a México desde cuando estás allá? Bueno, yo salí de Lima el 15 de febrero también, me vine acá a México también costeando todos mis gastos, todos los pasajes, los viáticos, todo, todo, porque fui a la federación y me dijeron que no tenían presupuesto y decidí venir acá porque me habían dicho que yo estaba en el grupo de los que iba a participar en el Mundial de Media Maratón y después que iba a ser en Polonia y también hacer un entrenamiento acá para buscar la marca para los Juegos Olímpicos en maratón y iba a participar en la maratón de Düsseldorf en Alemania. Ah, que se suspendió. El 27 de abril. Sí, todas las competencias. Primero se suspendió el Mundial de Polonia de Media Maratón y después ya todos los eventos que estaban por realizar también se suspendieron por este caso de la pandemia, ¿no? De la noche a la mañana te viste tú en México con un plan cortado abruptamente y sin poder competir. Sí, bueno, ya estaba entrenando acá esperando que de repente se solucionen las cosas, pero lamentablemente empezó, en vez de mejorar, comenzó a empeorar más y ya empezaron a cerrar la frontera y ya no se pudo hacer nada. Sí, tengo entendido, bueno, de Estados Unidos es de donde están saliendo los vuelos o de donde estuvieron saliendo los vuelos humanitarios y hasta donde sé, ustedes están pendientes de la posibilidad de tomar uno de esos vuelos. ¿Tú qué noticias has tenido, Pati? ¿Cuándo te has inscrito? Porque tienen que inscribirse previamente a los respectivos consulados o a las embajadas. ¿Cómo ha sido contigo, Pati? En este caso yo llamé al consulado de Perú acá en Miami, me convirtieron a escribir una página de mi lado, que ahí supuestamente hay un link donde tú ingresas, te inscribes, pones tus datos, envía que tú supuestamente tenías que regresar, y esos solamente son para los peruanos vagados acá en Miami. Después me llamaron como los cuatro días, diciendo que sí, que yo ya supuestamente estaba en progreso, que ya habían recibido mi información, pero solamente que sea la espera, ya prácticamente hace un mes. Entonces, hasta ahorita, al momento, no me han llegado ni un correo, no sé nada, no se han comunicado, no ha tenido nada. Yo estoy llamando, casi todos los días estoy llamando, y lo cual acá me dicen que el consulado, que no depende de acá, sino de todo venir prácticamente de Perú, la información. Y que de ellos depende quiénes son las personas que tienen que regresar por los buenos humanitarios. Pero, o sea, yo sé que delante de mí hay muchas personas, de más personas, y yo creo que no, creo que es la única. Y que por ahora no tengo ni una respuesta, y no sé nada, no me han comunicado, no me han mirado ni un correo. ¿Hace un mes es que te inscribiste, me dices, o antes de eso? Sí, hace un mes, hace un mes, exactamente. ¿Y en el caso tuyo, José Luis, tú ya también estás inscrito, o no te habías inscrito tú en el consulado? Eso no lo tenía muy claro. Sí, por eso yo fui el 27 de abril al consulado mismo, y fui allá con toda mi maleta, porque me llamaron del consulado mismo, me dijeron que fuera al consulado, y fui, y por eso de allí me mandaron acá al hotel. Ah, ya, o sea, ya contigo... También me dijeron, entra a la página, hay un link también para inscribirse. O sea, contigo ya se ha empezado, digamos así, un apoyo, en el sentido de que ya tienes donde hospedarte, y tu alimentación, me imagino, también, ¿o no? Sí, por eso, el 27 fui al consulado, y de ahí me enviaron, del 27 de abril me enviaron al hotel. Entonces, el 27 de abril estoy acá en el hotel hasta hoy día. Y la comunicación, ¿qué es lo último que has sabido tú con respecto a vuelos que han salido, no sé si están saliendo de México, la verdad no tengo la información, o si ustedes tendrían que salir, al igual que algunos otros peruanos u otros vuelos que han estado saliendo de otro país, de repente salir de Estados Unidos. ¿Has tenido tu información al respecto o no? ¿José Luis? No, no, ninguna información, solamente supe que de acá de México salieron dos vuelos. Uno fue costeado, creo, mitad con las personas y mitad creo con el consulado, creo que pagaron algo de 400 dólares. Y también después otro vuelo más salió con 40 personas, creo, si no me equivoco. Y nada más, después llamé otra vez al consulado y me dijeron que no sabían nada, cuándo iban a haber vuelos y después, ahora último, llamé también hoy día, pero ya no me respondieron, solamente pusieron el buzón de voz para llamar y no respondo. José Luis, si tú tuvieras a una autoridad frente a ti en este momento, ¿qué le dirías? ¿Cómo te comunicarías? ¿Qué es lo que quisieras tú decirle en este momento? Aprovecha que estás con nuestras cámaras para que puedan conocer un poquito más. De repente las autoridades deportivas ya están haciendo su trabajo, de hecho conversamos hace algún tiempito con el jefe del IPD y nos dijo que ya estaban comunicados sobre tu caso, pero que lamentablemente todo depende de que haya vuelos, de que existan las posibilidades de que ustedes entren en un vuelo. Pero si tú tuvieras a alguna autoridad que pudiera ayudarte, ¿qué le dirías? Bueno, que no solamente en mi caso, no creo que muchas personas están varadas en diferentes partes del mundo, que también deberían tratar de solucionar esos problemas, porque creo que todos también tienen el derecho de regresar a nuestro país y también necesitan la ayuda porque hay muchas personas que están en esta situación y es un poco difícil estar alejado de tu familia, de tu país, ¿no? Que durante mucho tiempo, en España ya están abriendo los aeropuertos, pero para que solamente ingresen puros españoles. Entonces, creo que en Perú deberían hacer lo mismo, dejar entrar a puros peruanos y no a otros turistas, ¿no? Por el momento, digo. Bueno, no hay turismo, te digo, ¿no? O sea, definitivamente el turismo se cortó aquí hace bastante... No, por eso digo que solamente deberían ingresar puros peruanos, los vuelos que lleguen, porque creo que el... Sí, no te escuchamos, José Luis, las últimas partes parece como que se cortó el enlace del micrófono. ¿José Luis? Sí, bueno, como le decía, deberían dejar entrar solamente puros peruanos en los vuelos que llegarían a Perú y el turismo ya debería estar un poquito restringido hasta finales de año, creo yo. Es que no hay turismo, José Luis, eso está totalmente restringido. De hecho, no hay vuelos turísticos. Los vuelos que se están dando de alguna manera comerciales es para atraer precisamente a compatriotas y obviamente en el momento que otros países quieran o puedan hacer el traslado de sus conciudadanos se hace el intercambio, ¿no? O sea, no hay vuelos turísticos y eso creo que lo tenemos claro. La frontera está cerrada y es porque el crecimiento de contagios aquí está siendo todavía en aumento. José Luis, ¿cómo te estás desenvolviendo allá? Tú estás en un hospedaje y estás con la alimentación pero de alguna manera estás haciendo algún tipo de régimen, te estás comunicando con tu entrenador o con las personas que están a cargo de tu entrenamiento o para por lo menos ir haciendo algún tipo de recondicionamiento físico en tanto se pueda ya contar con la posibilidad de que regreses. Bueno, sí, estamos haciendo un poco de ejercicio acá en el hotel. Hacemos lo que se puede para mantener la condición física que es lo más importante. Pero nada, más que todo eso es tratar de regresar allá a Perú que se pueden encargar de nuestro caso y creo que estando allá en Perú creo que estarían un poco más fáciles las cosas. Perfecto. Y en el caso tuyo, Patti. Sí, bueno, ahora hace poco han comunicado que se pueden hacer actividades deportivas pero de todas maneras restringidamente. O sea, manteniendo siempre la distancia y muy poco tiempo, mayormente casi nada, lo mínimo. Entonces, en lo que se puede, aprovecho y trato de entrenar poco a poco porque de todas maneras hasta que me den un aviso no lo sé. Y me gustaría que nos puedan brindar aunque sea un apoyo acá. Yo ahorita actualmente me estoy solventando todo por lo menos y es porque nuevamente quiero retomar lo que es la actividad deportiva y nada, o sea, simplemente pido apoyo a lo que es la Cancillería de Perú y que nos ayuden más que todos a los deportistas, ¿no? Porque venimos por un sueño y tenemos que salir de nuestros bolsillos nuevamente para darle alegrías a Perú y nuevamente para que el tenis peruano esté en lo mejor. Chicos, para mí ha sido de verdad una alegría poder estar con ustedes y poder de alguna manera colaborar en lo que es hacer conocer sus casos, saber cómo están. Además, lo bueno es que están de alguna manera protegidos, pero sabemos que se va a hacer todo lo posible para que ustedes puedan regresar. José Luis, decirte que tengas mucha fe y mucha fortaleza porque en la medida de lo posible creo que se están haciendo las cosas desde acá para que puedas, al igual que otros compatriotas, regresar. Y, Patti, tu caso creo que no ha sido tan conocido, pero desde aquí lo estamos tratando de ayudarte de alguna manera y desearles, ¿no? Que todo tenga éxito y que dentro de poco podamos tener buenas noticias para ustedes. Gracias, Margarita. Te agradezco bastante, te agradezco por esta oportunidad a ti de brindarme una entrevista que en lo cual de verdad que espero que me ayuden bastante en esta situación. Me estoy sola en un país que es un poco costoso y, bueno, me vengo a las horitas orientando todo sola. Vine por un plan y al final me da una pena que no se ha dado. Pero, bueno, solo pedirle una ayuda, ¿no?, a todas las autoridades de Perú para que me puedan apoyar. Y, bueno, a todos los deportistas en los que estamos en la misma situación. José Luis, en tu caso, algo que quisieras decir o algún mensaje que quisieras enviar de repente a tu familia, a todos aquellos que te están viendo ahora a través de nuestras plataformas. Sí, bueno, primeramente agradecerte a ti, Margarita, por esta invitación y esperemos que todo esto pase muy pronto y todas las personas que están viviendo momentos difíciles en nuestro país, personas que de repente no tienen que comer, pero, bueno, la situación se tornó de este modo y no queda de otra que seguir adelante y esperar con mucha fe, mucha paciencia, confiar en Dios que todo esto va a pasar muy pronto y ya muy pronto estaré volviendo allá a Perú, estar al lado de mi familia, de mi esposa y de mi hijo, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu bebé? Ah, bueno, mi hijo el 10 de mayo fue su cumpleaños, no pude estar... cumplió tres años y el 20 de mayo también fue el cumpleaños de mi esposa, tampoco no pude estar presente en esos días tan especiales. También el Día de las Madres tampoco no pude estar y esperemos que siquiera para el Día del Padre poder estar allá en Perú, ¿no? Pedimos el apoyo a nuestro presidente y así poder de repente llegar siquiera para ese día, ¿no? Que es un poco difícil estar lejos, alejado de tu familia, no poder hacer nada, ¿no? Es un poco difícil. Entendemos, entendemos lo que están viviendo ustedes, chicos. Y José Luis, estamos seguros de que en su momento ese abrazo que querías darle a tu pequeño y a tu esposa en días tan especiales se va a convertir en un doble abrazo cuando puedan reencontrarse. Al igual que tú, Pati, con tu familia, que además tenemos el honor de conocerla y de saber cómo están preocupados entre ustedes. Gracias, Margarita. Nuevamente, como te iba a traer después de corazón esta entrevista, de verdad que yo sé que va a ser listo por muchas personas, lo cual también deseo estar con mi familia nuevamente pronto, de verdad, porque es extraño bastante estar fuera de la familia y, bueno, también estar también cerca de mi hija, ¿no? Que también es pequeña y poder darle todo el cariño y todo el tiempo que realmente sí hace falta bastante. Bebé, ¿cuántos años tiene la pequeña ya? Cuatro añitos a cumplir en junio ya. Está pequeñita. Bueno, ya está. Sí, cuatro añitos. Aquí te va a ver y de hecho que vamos a saber muy pronto de ellos y de ustedes. Chicos, que les vaya muy bien. Hasta prontito. Suscríbete a nuestro canal. Somos el Poli.pe